Calcularemos a continuación el máximo común divisor de 60 y 36 Para ello comenzaremos calculando los divisores positivos de 60 Será este conjunto Hacemos lo propio con 36 y obtenemos este conjunto de números Si ahora miramos los que son comunes en ambos conjuntos obtenemos el 1, 2, 3, 4, 6, 12 Y observemos que ninguno más Así pues, el máximo común divisor será 12 Es posible que algunos de vosotros hayáis llegado al mismo resultado pero siguiendo una aproximación ligeramente diferente Tirando de memoria es posible que recordéis que si factorizáis 60 en factores primos y 36 en factores primos y calculáis los factores que son comunes de menor exponente obtenéis que el máximo común divisor de 60 y 36 es 2 al cuadrado por 3 Esto es 12 Simplemente recuerdo de esta manera y no hemos seguido esta aproximación que de hecho se deduce de la propia definición puesto que no hemos hablado demasiado de lo que es factorización y factores primos lo haremos en el segundo módulo y además porque esta aproximación nos resulta también tediosa cuando los números de los que queremos calcular el máximo común divisor son mucho mayores Para calcularlo, en realidad no haremos servir ni esta aproximación ni tampoco esta de aquí y lo que seguiremos será en general el algoritmo de Euclides que veremos justo a continuación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!